Una lejana tierra de hielo, viento y roca, uno de los lugares más hermosos del planeta Tierra. Descrito como la cúspide de la gloria de los Andes, este es el Parque Nacional Torres del Paine, en el extremo sur de Chile, unas 200.000 hectáreas de inspirante soledad. Cisnes cuello negro y flamencos chilenos agregan color a este prístino paisaje. Grandes rebaños de guanacos de la familia de los camélidos recorren las montañas mientras los cóndores alegran el indómito cielo. Ellos buscan las víctimas de la criatura más dramática de esta región, un tímido y reservado predador. Este misterioso cazador es un maestro en el arte de la invisibilidad, y antes nadie lo había filmado como hasta ahora. Este es el león americano de las montañas. Una presencia aterradora para sus víctimas, especialmente para los guanacos. Estos grandes felinos ocupan un lugar especial en la mitología tribal, debido a su astucia y cautela. Los pueblos indígenas les tienen varios nombres, incluyendo Cúguar, Pantera y León Montés, pero aquí son conocidos con el nombre de Inca de Puma, que significa fuerte y poderoso. Inca de Puma Está en su hogar en las montañas y en las selvas tropicales, en los cálidos desiertos y en las nieves intensas. Este es uno de los mamíferos terrestres más adaptables. También es uno de los más difíciles de observar. Pero el firme propósito de un hombre, nos trae el primer documental sobre el puma en su ambiente natural. Hugh Miles vivió en la soledad con estos impresionantes predadores durante dos años, conociendo sus hábitos y sus escondites. Incluso se ganó la confianza de uno de ellos, y nos trae un retrato único de este magnífico felino, de este fantasma dorado, de este evasivo León de los Andes. Volando como el Apolo sobre Norteamérica, las rocosas pueden ser vistas desplomándose hacia el Mar Caribe. En Sudamérica, los Andes se extienden casi hasta el Antártico. Esta cadena de montañas es el dominio del León Montés. Pero una despiadada persecución lo ha llevado hasta los rincones más remotos, tales como el Parque Nacional Torres del Paine en Chile. Muy pocos lugares ofrecen mejores escondites para estos tímidos felinos, y muy pocos tienen cielos tan hermosos. Música Música Barridas por violentas tormentas que vienen del Océano Pacífico, estas escarpadas montañas son un campo de batalla para los elementos. Esta es la Patagonia, famosa en la literatura como un lugar totalmente inhóspito, situado en el confín del mundo. Música Este lugar azotado por los vientos es el hogar de varios pumas, pero rara vez se ven. Por eso los expertos han afirmado que sería virtualmente imposible hacer una película sobre la vida de un puma salvaje. Pero esto no desanimó a Hugh Miles. Él ya ha vivido en condiciones similares con muchos animales salvajes, y le agrada el reto de tratar de encontrar a estos evasivos felinos. Filmar pumas es una perspectiva atemorizante, pero me fascinan estos paisajes estimulantes, y la posibilidad de llegar a conocer a estos hermosos felinos es un verdadero privilegio. Este guanaco está inquieto, debería estarlo. Hay dos pumas en esa lejana montaña. Apenas puedo divisarlos, pero uno es más grande que el otro, tal vez una madre y su cachorro ya crecido, o un macho y una hembra. Parecen un poco nerviosos, pero trataré de acercarme. Siempre es emocionante acercarse a un animal por primera vez, especialmente a uno tan carismático como un gran felino. Él no está feliz. Esas orejas aplanadas quieren decir que está aterrado. Va a ser difícil. El gato permaneció inmóvil en ese lugar hasta el anochecer, y luego desapareció. Pero Hugh está preparado para una larga cacería. Vivirá en este ambiente por meses, por más de dos años si fuese necesario. Y aunque los pumas son tímidos, muchos de los animales como los guanacos y los zorros son muy dóciles. Algunos son muy dóciles. Vamos. Después de unas pocas semanas, ya me había ganado toda la confianza de este pequeño y encantador zorro gris, y espero con el tiempo ganar la de un puma salvaje. Mi ayudante en esta investigación es un viejo amigo de la Argentina, Donaldo Masiver. Somos un equipo de dos para limitar la perturbación. Nuestra búsqueda de pumas comienza donde han sido vistos en el pasado. El lago Sarmiento es inmenso, como un mar interno. Su costa está llena de cuevas, pero los pumas son animales solitarios con grandes territorios, y probablemente solo hay unos cuantos felinos a lo largo de toda la ribera. Un felino viajero muy probablemente seguirá la costa. Por eso me oculté con la cámara cerca de la ribera, mientras Donnie observaba en la distancia para avisarme si se acercaba a un felino. Esperamos. Y tuvimos suerte. Pasaron solo tres días para que uno de ellos tomara nuestro camino. Hola, ¿me copias? Sí, adelante. Viene uno por la costa, parece muy nervioso. Estará ahí en unos tres minutos. Bien, gracias Donnie, estaré alerta. Se ve un poco tenso. Obviamente ya sabe que algo raro está oculto entre los arbustos. Es un adorable felino. Una hembra, creo. Dos metros de gracia felina. Qué suerte, está entrando a una cueva. Me concentraré en este lugar para ver si se acostumbra a mí. Un par de días después está de nuevo en la cueva. Está saliendo. Oh Dios, qué felino tan enojado. Hay fuego en sus ojos. Si las miradas mataran, el problema es que ella sí lo hace. Los leones de las montañas hirieron de muerte a un par de personas en los Estados Unidos recientemente. Pero en realidad no hay peligro mientras permanezca susceptible a su estado de ánimo. De cualquier manera, ella me teme más. Esas orejas son muy expresivas. Vueltas hacia atrás. Me escuchan. Estoy seguro de que es una hembra. Tiene la cara más pequeña que el macho que vimos anteriormente. Y esto es alentador. No intenta escapar. Si permanece por los alrededores, podría ser nuestra estrella. Pronto aprendimos que solo acepta a una persona a la vez. Por eso Donny busca a otros felinos mientras yo trato de acostumbrarla a que me vea en campo abierto. Y después de varias semanas, esto funciona. Bueno, en cierta forma, está moviendo la cola en señal de disgusto. Me pregunto qué está pasando por su mente. El contacto ocular es muy importante para un felino. Y tengo que apartar la mirada para liberar la tensión. Creo que me quedaré esperando para siempre al lado de la cueva, con la esperanza de que ella esté allí. Quizá esta vez no. Esos guanacos están inquietos. Ahí está. Muy cerca. Sus orejas hacia atrás dudando, pero es fascinante la forma como me mira. Este es un juego serio del gato y el ratón. Y adivinen quién es el ratón. Afortunadamente, está comenzando a ignorar mi presencia y mi sombra en las rocas. Está más interesada en pensar cómo hará para atrapar a esos guanacos mientras pastan. Nuestra persistencia está empezando a dar fruto. Después de tres meses y medio, finalmente confía en mí. Es un momento maravilloso. Siempre dudo en ponerles nombre a los animales salvajes. Pero ella es un felino tan especial que la llamaré Penny, en recuerdo de una vieja amiga. Sentado junto a ella, apenas a unos 6 metros, un puma salvaje confía plenamente en que no le haré ningún daño. Es uno de los mayores privilegios que jamás haya tenido. Subtitulado por Jnkoil Ahora en primavera, Penny tiene una creciente variedad de presas para escoger. Muchas aves vuelan hasta allí para reproducirse. Estos son gansos de las tierras altas. Y en las llanuras, el ñandú, familia de los avestruces, se dedica a crear varios pequeños. Ambas especies forman parte de la dieta de Penny, pero no son tan importantes como las liebres. Traídas desde Europa a finales del siglo XIX, han prosperado. Y hoy son las presas más frecuentes de los pumas. Pero la fuente más importante de alimentos son estos antepasados salvajes de la llama, los guanacos. El final de la primavera es la temporada de los nacimientos. Y dentro de dos semanas será la época del apareamiento. Por eso los machos deben establecer territorios y eso quiere decir guerra. ¡Suscríbete! 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 los guanacos siempre están alerta al peligro. Aunque Penny es esencialmente una criatura de la oscuridad y está más interesada en un baño de sol al mediodía, es una oportunista y cazará en cualquier momento si existe la posibilidad de éxito. La predación del puma puede ser un problema serio para los guanacos, así que prefieren alimentarse y parir en áreas más abiertas como ésta que provee en cierto grado de seguridad en caso de ataque de un puma. También hay seguridad en los números y la mayoría de nacimientos tienen lugar en un periodo de solo dos semanas, para eso se necesita una aventura rápida. Gracias por ver el video. Los jóvenes chulengos son una presa favorita de los pumas, y uno que vaga lejos de la manada llamará la atención de Penny. Hasta ahora ha sido imposible filmar a Penny cuando caza. Si alguien la está observando, ya sean los guanacos o yo, dejará de hacerlo. Pero después de varias semanas de paciencia, confía tanto en mí como para seguir adelante, aunque sin dejar de vigilarme. Conchrae las jara y de las mica abiertas... ... y impresionante. Tirar un poco cuidado arco! Por favor, sí, conchrae del Mia videos mientras recuerda que deja opisarlo con el Existe un balance crítico entre Penny y su presa, una batalla incesante entre la cautela de los pumas y la aguda vista de los guanacos. En la mayoría de ocasiones, como en esta, gana la vista. Los guanacos no respetan las cercas, y aunque el parque está rodeado por ranchos de ovejas, los animales van y vienen a su antojo, incluyendo algunos pumas. Atrapar a los guanacos que permanecen alerta, por lo general es difícil. Atrapar ovejas es fácil, y Penny ocasionalmente cruza la cerca, pero esto le ocasiona problemas con los humanos. La cría de ovejas en los límites del parque es un gran negocio, y aunque los pumas están oficialmente protegidos en Chile, la ley es ineficaz. Los rancheros emplean cazadores para proteger sus intereses, y con una buena gratificación ofrecida, la persecución contra los pumas es intensa. Nuestro felino Penny está protegido en el parque, pero una vez que los perros localizan sus huevas, los límites pueden ser ignorados. Después de este problema con el cazador y sus perros, Hugh y Donnie pasaron varios días de búsqueda infructuosa. Penny ha desaparecido. Es en este momento cuando encuentran una evidencia alarmante. Ahí, en la costa, están las huellas de un puma, seguidas por las de un caballo. Las huellas conducen a una cueva, y para su espanto, encontraron casquillos de rifle. Temiendo por la vida de Penny, solicitan ayuda a las autoridades del parque. Los parques nacionales de Chile están administrados con una integridad admirable, y los veteranos guardabosques, Jovito González y Juan Toro, son los primeros en preocuparse cuando la vida silvestre de esta importante región está amenazada. Hay mucha sangre fresca en la cueva, lo que indica que un felino pudo haber sido ultimado aquí y arrastrado para reclamar la gratificación. La pérdida de un puma dentro del parque es bastante impactante, pero ellos encontraron la evidencia devastadora de otras dos muertes en las cuevas cercanas. Hugh y Donnie buscan a Penny por todas partes, pero es en vano. La policía sigue una investigación, pero no se encuentran culpables, solo evidencia que confirma que tres felinos habían muerto. El invierno llega a la Patagonia y todavía no hay señales de Penny. Si está viva, está perdiendo sus fuentes de alimentación. La nieve está llevando a los guanacos fuera de su territorio. Más de 2.000 guanacos viven en el parque, y los diferentes grupos de familias se juntan en grandes rebaños. La agresión de los machos se suspende en su afán por sobrevivir, y los rebaños emigran al occidente en busca de pastos más verdes. Aunque no hemos visto a Penny desde el incidente de la cacería, todavía no hemos perdido la esperanza de encontrarla con vida. Y un día, cuando la buscábamos cerca de la cueva, encontramos huellas de puma y nuestra esperanza renació. ¿Son estas las huellas de Penny? Esa noche tuvimos la respuesta. Ahí está nuestro hermoso felino, todavía con vida. Es maravilloso verla de nuevo. El estar con Penny día tras día me ha enseñado que bien entrada la noche y temprano en las mañanas son sus horas más importantes para la cacería y la alimentación. Las liebres son su presa favorita, y aunque siempre es sospechado que Penny es una hembra joven debido a su impaciencia al acechar, es emocionante ver sus habilidades de cazadora consumada. La música es una hembra joven. ¡Gracias! Observada por una pareja de galantes y cautelosos zorros grises, Penny juega con su víctima como lo haría un gatito, disfrutando de su deporte nocturno. ¡Gracias! Buscando a Penny al día siguiente, encontré que la liebre no es su única víctima. El rápido deshielo ha puesto al descubierto un guanaco muerto a la mirada del cóndor. Los pumas cubren a sus víctimas con vegetación o con nieve para guardar alimento que podría durar varios días, pero Penny permanece cerca para disuadir a los cóndores de consumir su alimento. Los pumas acostumbran comer solo durante la noche, en tanto que los zorros siempre están al acecho de cualquier oportunidad y estos dos compiten por el tesoro enterrado de Penny. No deberían preocuparse demasiado, al menor descuido Penny también se los comerá. ¡Gracias! 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 La velocidad de los zorros casi siempre los salva y Penny parece cansada Luego de una larga noche de cacería es hora de regresar a la guarida para su sueño a pleno día Con Penny de regreso en la cueva y el cadáver ahora a la vista de los cóndores es seguro para ellos descender en grupo Con una envergadura de tres metros en sus alas los cóndores tienen un sorprendente control en estos turbulentos cielos E incluso se ven más grandes en este majestuoso paisaje Humillado por la magnitud del cóndor, el pequeño zorro gris tendrá que esperar su turno Pero quedará muy poco cuando los cóndores hayan terminado Los machos adultos pesan unos 12 kilogramos Que muy pronto reducirán el cadáver a solo huesos Las provisiones para tres días de alimentación se agotarán Y Penny tendrá que cazar de nuevo esta noche Me pregunto si el hambre causada por la pérdida del guanaco devorado por los cóndores Forzó a Penny a robar ovejas La siguiente ocasión en que la vi tenía una herida en el muslo izquierdo Infligida quizá por los perros del cazador o por una bala Afortunadamente no parece cojear Tal vez solo sea una herida superficial Me preocupa que habiéndose acostumbrado a mí se arriesgue demasiado con otros humanos Pero ella diferencia claramente entre nosotros Cuando un fotógrafo amigo trató de acercársele Incluso hasta camuflado con mi ropa Ella escapó Impregnar esa rama con su olor Es una de las formas como Penny marca los límites de su hogar También esparce maleza y hojas caídas por el camino Para decirles a los otros felinos que ella pasó por ahí Siguiendo a Penny Hemos aprendido que tiene un territorio de más de 150 kilómetros cuadrados Compartido quizá con dos hembras más Pero solo un macho Si desea procrear con éxito No solo tendrá que delimitar su territorio Y hacerle saber al macho que está por ahí Sino que también debe encontrar alimento Por eso tiene que caminar bastante En la noche encontré a Penny olfateando alrededor de su guarida Está profundamente interesada ya que olfateó a otro felino Y tal vez sea un macho Los pumas maduran sexualmente entre los dos y los tres años Y si Penny es tan joven como sospecho Este podría ser su primer encuentro Los leones de la montaña se pueden reproducir en cualquier mes Pero aquí en la Patagonia Los pumas tienden a parir cachorros en la primavera Su comportamiento indica que hay un macho en los alrededores Se ve ansiosa pero vacilante Al igual que cualquier jovencita en una cita a ciegas Y ahí está él Un macho grande esperando cerca de la cueva Penny parece recelosa De hecho, muy conmovedoramente describe círculos más cerca de mí que de él Es extraordinario que confíe más en un hombre que en un puma Me siento muy honrado Él no está feliz conmigo Tal vez no puede entender la actitud relajada de Penny No parece estar muy impresionada con él Es un felino de apariencia fuerte Fácilmente reconocible por esas notables marcas blancas y negras en su cara A diferencia de Penny que prefiere retosar En actitud provocativa No parece que el macho se vaya a relajar mientras yo esté aquí En tanto, observa a su pareja potencial Los dejo solos y regreso al campamento Veo a Penny con el macho juntos una vez más a la luz de la luna cerca de nuestras tiendas Si se aparearon, la gestación dura unos tres meses Entonces tendrá cachorros en la primavera La primavera es una época de despertar y renovación Y el parque se convierte en una meca para la vida silvestre Las aves inundan los numerosos lagos Los flamencos chilenos y los patos rosados Con su exhibición de golpes en el pecho Las aves en entregar Las aves en el norte de la luna xterna Las aves en el norte de la luna xterna Los zorros grises y sus crías aprovecharán esta abundancia de vida Y tal vez Penny tenga cachorros para esta época Pero desapareció de nuevo Debe estar escondida en alguna parte en lo profundo de las montañas Las semanas pasan y el sol del verano seca la humedad de la tierra El mundo cambia y los vientos helados del otoño descienden de las montañas Pero todavía no hay señal de Penny Con la llegada del otoño los guanacos se reúnen en grandes grupos Preparándose para el invierno que viene Y Hugh continúa buscando a Penny cerca a los rebaños Por fin encuentro a Penny otra vez Y después de todo este tiempo su actitud hacia mí parece diferente ¿Es una advertencia para que conserve mi distancia? ¿O es un gesto de amistad? Sea lo que sea, si tiene cachorros espero que me lleve a ellos Si nacieron en la primavera debieron estar fuera de la guarida durante varias semanas La sigo por un valle empinado hasta el fondo de lo que es un lago seco Este arbusto puede que rompa la silueta del horizonte Y si, ahí está Puedo distinguirla en el marjal tendida sobre una cama de carrizos secos Y tiene un cachorro No, hay dos más que juegan cerca Son tres por todos, una camada normal Deben tener cuatro meses Qué cachorritos tan encantadores Mi alegría al encontrar los cachorros dura poco Al tratar de encontrar una mejor posición para la cámara Ella me ve y se asusta Tiembla con un temor absoluto Sus instintos salvajes parecen haberse apoderado de ella por completo Está abandonando a sus crías Es entendible, creo Supongo que piensa que soy un cazador Obviamente prefiere proteger su propia vida ¿O está tratando de alejarme de sus cachorros Como se sabe que hacen los leones de las montañas en Norteamérica? Cualquiera que sea la razón Espero que su partida sea temporal Es una situación tensa para filmar animales salvajes Sin embargo, aunque no se tenga mala intención Con frecuencia eso los perturba E incluso puede poner en peligro sus vidas Y el bienestar de ellos está primero En verdad, esta vez lo he arruinado Regresé a una distancia prudente de Penny Más para alivio mío A medida que se acerca la noche se relaja Y parece aceptarme de nuevo Luego regresa con sus cachorros Utilizando unos lentes especiales para visión nocturna Espero ser testigo de una feliz reunión Los pumas pueden ver muy bien bajo la luz de la luna Pero Penny también usa un ladrido áspero para localizar a sus crías Aunque la calidad de visión de mis lentes nocturnos es deficiente En verdad es un alivio ver a la familia reunida a salvo de nuevo A los cuatro meses los cachorros ya están destetados y comen carne Esto quiere decir que Penny debe dejarlos con frecuencia para ir de cacería Y ahora que sabe que están seguros es exactamente lo que hace Después del susto que le di a Penny La perdí de vista por varios días Pero finalmente la encontré al occidente de su madriguera Solo tiene dos cachorros Me pregunto, ¿dónde está el otro? Donnie y yo caminamos escudriñando las montañas en busca de Penny y sus cachorros O de alguna pista de su presencia Y aproximadamente una semana después Nos encontramos con una de sus víctimas Y cerca de ella una triste escena El tercer cachorro Su cuerpo ya está desecado por el implacable viento Su esqueleto está aplanado por un lado Debió ser aplastado por otro puma ¿Qué más pudo ocurrir? Es un momento conmovedor Y deseamos que Penny y los otros cachorros sobrevivan Muy pronto, después de esta pérdida Penny y sus dos cachorros sobrevivientes Regresan a su antigua madriguera Ella sabe que es un buen lugar para cazar Y sin duda, sus crías aprenderán su ejemplo Una larga experiencia le ha enseñado a Penny Dónde echarse a esperar a los sedientos guanacos ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Na also! Gracias por ver el video. 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 Este también tiene cachorros. Es completamente diferente a Penny. Y aunque no tengo predilección, ella no es tan bella. Es enorme. Debe pesar cerca de 75 kilogramos, más que un macho. Penny es muy cautelosa con este extraño. Los pumas defenderán ferozmente sus camadas. Y las dos familias evitan la confrontación poniendo una barrera territorial entre ellas. Los cachorros no parecen dispuestos a hacer otra cosa que jugar. Y Penny también está renuente a abandonar el área, porque aquí es donde los guanacos permanecen durante el invierno. Aún así debe retirarse para poner a salvo a sus cachorros sentirán hambre de nuevo, pero ya viene la primavera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el deshielo llega una fuente de alimento. A medida que el invierno disminuye su gélido abrazo a la tierra, los guanacos emigran de regreso al territorio donde vive Penny. Obviamente ella preparó una emboscada. Descubrimos un guanaco recién casado, escondido cuidadosamente para cuando ella regrese con sus cachorros. Al anochecer me acerqué con mi cámara al cadáver y con los guanacos vigilantes por si Penny decidí a regresar, me sentí libre para disfrutar de estos gloriosos cielos. De repente, como fantasmas, los felinos aparecen moviéndose sin hacer ruido por entre la hierba. Siento una gran amenaza en tan silenciosa cautela, pero como sucede con todos los animales, la amenaza solo está en la imaginación. El problema es que solo puedo ver a través de estos lentes especiales y en verdad se siente extraño al estar rodeado en la oscuridad por tres grandes felinos. Los cachorros tienen ahora un año y necesitan mucha carne. Por eso Penny está cazando guanacos adultos. Con una altura de casi dos metros y un peso de unos 150 kilogramos, los guanacos tienen más de dos veces el tamaño del puma. No obstante, Penny no solo los mata, sino que tiene la fortaleza para arrastrarlos hasta un lugar seguro para alimentarse. El sonido de los huesos al ser quebrados debe ser la peor pesadilla de un guanaco. Una vez satisfechos, los cachorros son libres de jugar, pero como se acerca el amanecer, Penny debe cubrir el cadáver. Todavía hay carne por lo menos para cuatro noches, para su creciente familia. Jugar es parte esencial del entrenamiento de los cachorros como predadores y para el desarrollo de músculos y habilidades para la cacería. Pero al observarlos juguetear, no se puede dejar de sentir que solo se están divirtiendo. No serán independientes hasta después de los 18 meses si sobreviven. Penny todavía tiene seis meses de trabajo duro. Y si ella sobrevive a la amenaza de morir de hambre y a la caza ilegal, comenzará todo esto de nuevo. Puede llegar a vivir más de ocho años criando por lo menos cuatro camadas de traviesos gatitos. ¡Suscríbete! 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 Con el coro del amanecer en todo su esplendor, Penny lleva todos los días a los cachorros a diferentes partes de su territorio para asegurarse de que conozcan los mejores lugares para cazar y esconderse. Su supervivencia es importante. Los pumas son una parte vital del ciclo natural en estas montañas. Desde la energía solar hasta las plantas en crecimiento, los herbívoros y su muerte y descomposición, todos estos elementos deben estar balanceados para que la tierra no sufra daño. A su vez, los pumas dependen profundamente de los sistemas de soporte de vida que ellos ayudan a crear. Entonces, no es solo el sentimiento el que hace a Penny y a sus cachorros importantes. Pumas, jaguares, leones montañeses, todos deben sobrevivir para que estos parajes silvestres no pierdan su espíritu esencial, su inspiración. Pero la historia no ha terminado. Recientemente escuché que Penny y sus cachorros están vivos todavía. Y aunque siempre estaré desilusionado porque el destino no me permitió verla atrapar un guanaco, quizá así es como debe ser. Ella guardó muchos secretos, conservó su misterio y dignidad. Y tengo muchos recuerdos maravillosos, ya que este puma completamente salvaje me dio el privilegio de compartir parte de su vida, incluso confiando en mí lo suficiente como para dormir cerca. Su presencia en las montañas no es una sombra, es una luz resplandeciente. La luz resplandeciente. Su presencia en las montañas no es una sombra, 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 es una sombra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.